Con la invitada de hoy, la reina de Lighthouse Village, o sea, Villa Faro, es loca con un locrio de arenque. Pero, ¿cuántas veces al día tú comes? La que sea necesaria. ¿Cuál es el mayor gusto que tú te das a diario? Pero no me vengas con el marido. Diario. No, diario no puedo. ¿Cuál es tu mala palabra favorita? La razón allá. Pi y pi, azo. Ok, ok. Mis días sin ti no tienen noche, si alguna parece es inútil dormir. ¿Cuánto es todo? Claro que sí, me voy a donde me lleve el viento y sobre todo mi marido con su equipo. ¡Wow, chulísimo! Estoy tan feliz de poder... Juan Carlos, estoy muy feliz. Nionguito, Dolphi y todo el equipo, el maestro. Yo soy ahí, maestro. Dios mío, ya pueden ser de todo. Tengo una lágrima en Q, pero no lo voy a dar a Playbook, no puedo estar en ese. Eres mi bien, lo que me tiene extasiada. Porque...